Esta nueva arista en el caso de Nibaldo Villegas ha permitido que otras personas que fueron parte de su vida alcen la voz, como es el caso de su última pareja, Paola Díaz. Él era un soñador, pero él era un soñador que iba a lograr lo que quería. Ella fue la única en estar el último día junto a Nibaldo y los últimos meses mantuvieron una relación amorosa. El día 10 de agosto del año 2018 acordaron juntarse, él nunca llegó. Y el día martes 7 de agosto sí volvimos. Y quedamos de conversar y hablar el día sábado. Teníamos que hablar. Y para poder empezar bien las cosas, dijo él. Empezarlas bien de nuevo. Y para eso él también tenía que hablar con Joana. No llegó. Simplemente no llegó. Así que yo fui a la casa. Fui a la casa y el auto estaba fuera y entré. Y como no estaba, me fui. Pero estaba el auto. Me fui muy preocupada. Así que tomé el metro y me fui. Me quedé hasta que volví a la casa y Joana me contactó para preguntar si estaba conmigo. Ella lloraba y estaba muy preocupada por él. Y yo le dije que no estaba conmigo, que habíamos quedado a juntarnos, pero que no había llegado. Existen amores incondicionales, el de ellos es de esos casos. Él es que los extraña. ¿Sí? Sí. ¿Qué extraño de él? Extraño su compañía. Su compañía. Su risa. Su llamada. Su mensaje. Sus canciones. Cuando él quería decir algo, me he mandado una canción. Entonces... Extraño su forma de llenar mi vida. A pesar del sufrimiento y su ausencia, Paola lo recuerda con cariño. Dice soñar constantemente con Nivaldo. Lo que sí estamos seguros es que tú mantienes esa incondicionalidad hacia él, acompañándole todos los sábados en ese mente. Es que no es algo que... sea impuesto. Yo a él lo amo. No... Eso no va a cambiar porque haya muerto. ¿Tú sigues amando? Sí. Sí, siempre. 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 Yo sigo viviendo, pero... Él vive conmigo. ¿En tu corazón? En mi corazón. Si Joana no apela a esta demanda, podrían esperar al menos seis meses para recibir la resolución. De lo contrario, podrían extenderse a años. Para la familia, este nuevo trámite es uno de los temas pendientes que tienen que cerrar para poder rehacer sus vidas lejos de Joana y Francisco. Otro es la promulgación de la ley Nivaldo, que agrava las penas de quienes se ensañan con el cuerpo de una persona fallecida. Una eterna disputa por los bienes de Nivaldo que aún no puede ser resuelta. Él era un hombre alegre, muy alegre. Le gustaba cantar, bailar, tocar el bajo. Era un hombre lleno de proyectos. Tenía un proyecto muy interesante que alguna vez le presentó a la Municipalidad de Viña para poner en el borde costero. Mira, era como una especie de pantalla gigante con show para este tiempo, en verano. Tenía distintas posturas, distintos proyectos, visiones, que creo que lo aceptaron en ese tiempo en la Municipalidad porque querían verlo, pero él tenía que tener el dinero para hacerlo. Y ahí ya estuvo con algunos problemas. Él era un soñador, pero él era un soñador que iba a lograr lo que quería. Él lo iba a lograr. Le iba a costar, pero lo iba a lograr porque era de esfuerzo. Íbamos al liceo juntos. Éramos compañeros del liceo. Con este asunto de Facebook, ahí nos reencontramos. Fue en septiembre, más o menos, del 2017, cuando él empezó a acercarse. Empezó a acercarse un poco más, a hablarme, a conversar y a darnos cuenta que teníamos, sí, bastante buena onda como para conversar y no aburrirnos. Si tú me preguntas qué eras tú, Denivaldo, su amiga. Su amiga. Pero después éramos cómplices, partners. Y terminamos siendo pareja. Como pareja estuvimos... Cinco meses. Fueron maravillosos. No necesitábamos mucha plata para poder pasarlo bien. Nosotros éramos de los que ya... Tienes un termo, un pan, vámonos a la playa, vámonos al jardín botánico, vamos a caminar. No sé, eso eran nuestros planes. Porque no teníamos nada que ocultar. Nosotros andábamos tranquilos por la vida, siendo amigos. Que evolucionamos a algo más. No era un vivir en común, sino que era una visión de un mundo en común. Bueno, Yohana no nos dejaba en paz. Nunca nos dejó en paz. Siempre estaba llamando, siempre estaba con mensajes, textos, mensajes de audio. Pero... Nunca nos dejó en paz. Los primeros días de junio del 2018. Y solo me dijo que teníamos que hablar. Y al otro día nos juntamos, fui a su casa. Recuerdo que le servía el almuerzo. También se rió. Pero apenas empezó a hablar, ahí tuvimos... Me dijo que teníamos que dejar nuestra relación hasta ahí. No me importaba que él me dejara si él iba a ser feliz con otra persona. Pero él se iba a estancar en una relación que él no... No era feliz. Me abrazó y me dijo, no me van a dejar nunca ser feliz. Y el día martes 7 de agosto, sí volvimos. Nosotros fuimos al cine ese día. Y ese día volvimos. Teníamos que hablar. Y... Para poder empezar bien las cosas, dijo él. Ya. Empezarlas bien de nuevo. Y para eso él también tenía que hablar con Yohana. No sé. Nosotros seguimos hablando esa semana, pero... Pero no sé más. Yo el último día que hablé con él fue el viernes 10. El día que lo mató. ¿El 11 se iban a juntar? Sí. A las 2 de la tarde. 2 y media. ¿Qué iban a hacer ese día? A la playa. La idea era... Irnos a la playa. Pasar la tarde en la playa. Caminar un rato y después... Bueno, la idea era pasar la noche juntos. Simplemente no llegó. Así que yo fui a la casa. Fui a la casa y el auto estaba afuera y entré. Me quedé hasta que volví a la casa y Yohana me contactó. Para preguntar si estaba conmigo. Y yo le dije que no estaba conmigo, que habíamos quedado a juntarnos, pero que no había llegado. Ella me dijo que sí, que sabía que se iba a juntar conmigo, que le iba a dejar la niña ese día y esa noche. Pero que se quedó esperándolo y no llegó. Es que nunca me iba a caer por la mente que una mujer iba a ser capaz de... Ella es digna de un Oscar. Te juro. Como actriz es excelente. Pero nunca habíamos tenido una conversación. Siempre fue... Fueron insultos. Entonces, siempre me dicen, ¿cómo no te diste cuenta? ¿Cómo me iba a dar cuenta? No sé. Ese nivel de maldad para mí es inimaginable. No podía imaginarme algo así. ¿Todos los sábados al cementerio eso no lo hace de cualquier persona? No, porque era nuestro día. Era... Era el día en que nosotros salíamos, sábado. Por eso voy los sábados. Extraño su compañía. Su compañía. Su risa. Su llamada. Sus mensajes. Sus canciones. Cuando él quería decir algo me mandaba una canción, entonces... Extraño su forma de llenar mi vida. Eso es lo que extraño. Sí lo he visto por ahí un par de veces, en sueños. O me cambia la música. Le gusta jugar con eso de mi música. Me cambia la música. Yo a él lo amo. No... Eso no va a cambiar porque haya muerto. Bueno, ahí están las sentidas palabras, ¿no es cierto?, de la última pareja que tuvo Nivaldo, antes de ser asesinado por, bueno, todos sabemos por Joana y su pareja. Estamos con Pancho Sanfurgo en este momento, con parte de la familia del profesor Nivaldo. Pancho, por favor. Sí, estamos con Leandro, el hermano, el profesor Nivaldo, que nos ha acompañado. Bueno, estábamos hablando de esta, de la herencia de Nivaldo, de tu hermano, y que finalmente que hay un trámite que se está haciendo, porque si no se hace, Joana perfectamente puede entrar en la posición efectiva, quedarse con el 50% de la herencia. Es decir, es algo que había que hacer. Sí, buenos días. Sí, era así. Nosotros teníamos esto claro desde el primer momento. Ahora, el título no me gusta, y guerra por la herencia no es así, no es también guerra, es algo que tiene que hacerse, que hay algo que corresponde. Nosotros sabíamos que teníamos que hacer este trámite, que le correspondía a Alejandro, que es el hijo de Nivaldo, y teníamos que esperar que ella sea condenada como corresponde.